Y muy buena gente, bienvenidos a Yosu Gameplays ¡Wooow! Todo está criticando un poco chicos porque me tiene demasiado estresado La situación está de las personas que se creen creadores de contenido Porque reaccionan a videos que son virales Videos que son viejos o algunos son nuevos O porque simplemente están en tendencia en la actualidad Y creen que porque estén presentes en una imagen Ya son creadores de contenido Y el video ya lo pueden utilizar a su manera Aunque no sean de ellos ¡Ya nos exhibiste! Que son los recicladores de contenido Pero directamente no hacen nada Simplemente se quedan ahí pasmados Piensan que son creadores de contenido Porque buscan videos que son populares, que son virales Videos que tienen un contenido muy interesante Y que llama la atención Pero de los cuales no tienen propiedad Ellos no tienen permisos para poder subir un video al respecto Que vendría siendo como un estilo de copyright ¡Nieguemelo! Piensan que porque sí, reaccionan Que es una técnica nueva relativamente Porque antes las personas no reaccionaban En realidad lo hacían, eran los famosos nada más Personas que querían que vieran los videos Y ver su reacción Y ahí es donde entro yo Ha quedado muy real, ¿no? El ruido y luego el ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡What the fuck! Pero tienes que reaccionar aunque sea criticar Y aportar algo para que no se considere un simple copyright Que no estás copiando, que no estás robando el video Estás aprovechando de la fama de la persona O de lo que sucedió O lo que se está viendo Ya cabrón, hable bien Para poder aumentar tus visualizaciones Y hacer un Y se dispara hasta arriba por fama de los demás Como esas personas que Y que reaccionan a videos de Preparando cosas Tapes para poder reparar tal cosa Y son videos que son virales Y la persona en realidad ni siquiera reacciona Ha llegado a ver que Llegó esto a un nivel Estratosférico Un nivel máximo Superior Casi un dios Del cinismo Porque justamente no tienen ningún tipo de reacción Son personas que nada más aparece en su cara Y en pleno video Están explicando algo De repente Y no es de ellos No son los que salen No son los que crearon el contenido Y nada más están así Señores Eso no es una reacción Eso es simplemente Que es un copyright Te robaste el video Pusiste tu foto Tu video O que estás parado ahí Para decir que es algo diferente Pero es lo mismo Se lo aceptan las personas Que están opinando Que están diciendo Oye mira ve Yo me acuerdo cuando yo hice tal cosa Tuve un colega Que hacía este tipo de procedimiento Oye no 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 Oye yo no hago eso Yo hago estas modificaciones Estás aportando contenido Pero el simple hecho De que esté tu cara presente O porque te estés riendo Ahí nada más No significa que el contenido Ya puedas usarlo Tengas propiedad de él Nada más se utiliza Para viralizarse Que los vean Y lo peor es que la gente Los apoye Que se supieran que en realidad Eso puede generar Que los baneen Los sancionen Les den strike Dependiendo de la plataforma En la que estén trabajando Es la forma más barata Gratuita De hacer algo Aprovechándose la fama de otros Para poder subir Y que los vean ¿Sabes que es difícil Que hay que ponerle huevos a la vida? Que es complicado Y que no es nada fácil Que se necesitan muchas horas de dedicación Tener técnica Preparación O tener hasta un golpe de suerte Para que estés en el lugar Y en el momento adecuado Crear contenido desde cero Que nadie lo haya hecho Que la idea sea tuya Y que lo hagas a tu manera O que ya otros lo hagan Pero que tú lo hagas a tu manera Y le adaptes algo nuevo Llegará el momento Me imagino que en el 2026 Ya los videos sean lo mismo La reacción del que reacciona Al final terminará siendo algo así Por eso chicos Las personas que hacen esto No les den apoyo Si ustedes quieren Lo pueden hacer Si ustedes les gusta Si ustedes consideran Que les gustó de verdad Lo que les está trayendo Pero no estás dando en realidad Un apoyo a alguien Que se esforzó Por crear el contenido Porque si se dan cuenta En ninguno de estos videos Ve en la descripción Donde dice Darle click aquí Para el video original O creador Fundador El que hizo el primer video Lo que quieran escribir Del primer video De lo que estamos reaccionando No le ponen el nombre Hasta se inventan los nombres Los voltean Los ponen desde otro ángulo Para que se vea de esa manera Ni siquiera le ponen un texto Algo No simplemente Eso es lo que pasa Cuando consideran Cualquier persona Que es creadora de contenido Y me parece Muy mal Porque entonces Al final le quitan el valor Y el esfuerzo Que uno puede realizar Tratando de crear contenido De verdad Sé que no es fácil Que la gente quiere Fama rápida Sencilla Todo el mundo quiere ser Un Auronplay Un Rubius Y no puede ser así Todo el mundo quiere ser Y va Y que con decir Dos, tres, cuatro cosas O porque él reacciona a videos La gente lo van a ver Y va a estar en sus videos En la totalidad Va a estar viéndolo Por completo ¿Qué pasa? Que eso no es de un día para otro Ellos son personas Que no llegaron allí De hoy a la mañana De la noche a la mañana De la tarde a la mañana O de la mañana a la noche Se lo hicieron con muchos años Y que supieron Tuvieron estrategias De elegir tipos de contenido Y trabajárselo Son personas que tienen No diez videos No tienen veinte No tienen quince No tienen cien videos No tienen trescientos videos No tienen más Y tú que nada más Tienes unos treinta videos Ya quieras aprovecharte Del contenido Y el trabajo Y el esfuerzo De otras personas Para llegar a ese nivel Y a esa fama Pero bueno Eso queda ya de parte de ustedes Chicos Si ustedes quieren estar apoyando A gente que no se esfuerza Que ni siquiera busca Agregarle algo de contenido Y que se vea diferente ¿Me puedes criticar En la parte de los comentarios? Eso está aceptable Aquí una dictadura Aquí ustedes pueden opinar Y eso, eso sí Sin insultos Ni groserías por favor Bueno, se puede decir Una grosería que otra No hay problema Pero que no sea De manera despectiva O de insultar O racismo o sexismo Por favor Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Junto conmigo En esta tontería Y nos vemos En otro episodio Hasta luego Bye bye ¡Wow!